La dimensión oscura Una madre preocupada por el bienestar de su bebé decide subir esta grabación a través de su perfil en tiktok Ella comenta que algo atacó a su bebé justamente cuando estaban todos reunidos en el cuarto de ella Míralo Algunos de sus seguidores comentan que la niña simplemente perdió el equilibrio Otros dicen que eso es básicamente imposible Ya que se ve muy claramente como algo que no se nota a través de las cámaras Jala a la pequeña de la espalda Pero eso nunca lo sabremos Ahora dime, ¿tú qué opinas? En muchos lugares se acostumbra dejar al recién nacido en una cama aparte a los padres Grinmae es un perfil que empezó a subir una serie de videos Grabaciones de sus cámaras de vigilancia que apuntan directamente hacia la cuna de su pequeño bebé Mostrándonos algo bastante aterrador Míralos Míralos Cod myself Codoro Un caso bastante aterrador Se puede ver muy claramente aquellas dos manos Que parece querer alcanzar al bebé Segundos después Podemos ver como un rostro se dibuja en la oscuridad Y desaparece Justamente cuando el papá acude a revisar al niño El autor del video ya te lo hizo ver Que no hay suficientemente espacio Para que una persona copiera debajo de aquella cuna ¿Qué opinas? Algo quiere alcanzar al pequeño Bastante aterrador ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no, no. Un caso bastante aterrador, se puede ver muy claramente aquellas dos manos, que parece querer alcanzar al bebé, segundos después, podemos ver como un rostro se dibuja en la oscuridad, y desaparece, justamente cuando el papá acude a revisar al niño, el autor del video ya te lo hizo ver, que no hay suficientemente espacio, para que una persona copiera debajo de aquella cuna, ¿qué opinas? Algo quiere alcanzar al pequeño, bastante aterrador. Una tiktoker, compartió una grabación a través de su perfil, una grabación de un día de campo, a una de las casas de su familia de campo. Ella, al caminar por un largo sendero, se da cuenta que a la distancia hay una sombra totalmente negra, que parece estarla esperando. Míralo. Se puede ver muy claramente una sombra de color negro muy alta, inclusive, por eso llegó a pensar la autora del video, que podía tratarse de Slenderman. Pero, es algo bastante extraño, lamentablemente, no hay una actualización sobre este tema, y nunca sabremos, de qué se trataba eso. Uno de nuestros seguidores nos comparte la siguiente grabación, José Eduardo Hernández, nos comenta lo siguiente. Buenos días la dimensión oscura, antes que nada quiero decirte que me encanta tu canal, y no me pierdo ninguno de tus videos. Esta grabación la he mandado a varios canales, y ninguno lo ha pasado, espero, que tú si lo puedas pasar. La grabación la encontré en TikTok, y ya son varios perfiles en donde me sale, muchos la hacen pasar como un video 100% verdadero. Yo no sé si sea verdadero o falso, pero lo único que sí te puedo decir, es que es aterradora. Espero, y tú si la puedas pasar en tu canal. El video parece ser japonés, y son las grabaciones de las cámaras de seguridad de un elevador. Podemos ver a una enfermera con su paciente en silla de ruedas, cuando de repente, algo bastante extraño sucede. Miremoslo. Lo viste, aquella mujer que está recargada de la pared del lado izquierdo del elevador, voltea a ver a la enfermera, y de repente atraviesa la puerta. Tanto fue el terror que tuvo la enfermera que decide salir corriendo, abandonando a su paciente a su suerte. El video puede tratarse de un fragmento de alguna película, o de algún cortometraje, pero, tampoco podemos descartar que el video es 100% genuino. Pero ahora, tú serás el juez. ¿Crees que sea verdadero, o se trate de algún fragmento de una película, o algo parecido? Tú decídelo. Natalia Valente, una tiktoker con más de 11 millones de seguidores. Su contenido es de entretenimiento principalmente, pero entre sus decenas de videos, tiene una serie de grabaciones de una investigación urbana, a un antiguo manicomio abandonado en Brasil. Ella, junto con sus amigos, deciden ingresar de día, logrando captar algo bastante aterrador. Mira, no. Mira, no. Entramos. Gente, do céu. Bom, a gente está na ala branca, que é a mais tranquila. Tem várias alas. Enfim. Bom, essa é a ala branca lá até o final. Tipo, tem muita coisa ainda. O clima aqui é bem pesado. Bem mesmo. Gente, quanto barro no chão. A gente está indo para os outros lados, que é bem escondido da ala rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente está indo agora para o necrotério. Eu estou, tipo, agora eu estou com medo. Agora eu estou com medo, amiga. Olha isso. Gente, essa parte aqui, por incrível que me pareça, eu achei bem bonita. Então, eu tiraria uma foto aqui tranquilamente. E aqui é o necrotério. Tipo. 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 detrás de lo que parecen ser ventanas mirándolos fijamente lo interesante es que parece ser que ninguno de estos amigos notaron su presencia de aquellos niños que opinas algo bastante interesante a gente está indo para os outros lados que é bem escondida la rosa que é onde o povo ficava tipo real bom a gente está indo agora para o necrotério eu tô tipo agora eu tô com medo agora eu tô queres que se traten de personas normales a lo mejor algo paranormal tú decídelo recuerda que si tienes alguna evidencia vídeo o imagen que quieras compartir con nosotros no las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura contacto a dimensión oscura 20 arroba gmail punto com en esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia y tenlo por seguro que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones no se rechazará ningún vídeo estuvo contigo la dimensión oscura te deseamos que pases una muy bonita noche te esperamos para el siguiente vídeo y hasta la próxima no no Gracias por ver el video.